Hola a todos sean bienvenidos a cocina con dicha hoy vamos a hacer pan sarnita es un pan típico de mi bella tierra Bolivia se suelen consumir a la hora del desayuno o bien en la merienda con una rica taza de café en Bolivia existen muchas variedades de panes que con mucho gusto estaré compartiendo con todos ustedes en futuros vídeos sin más nos ponemos con la receta que espero sea del agrado de muchos haremos un agujerito en el centro de la harina previamente tamizada le añadiremos el azúcar la levadura seca el agua tiene que estar templada se le añadimos el agua y la leche que también tiene que estar templada removemos y esperamos a que se active la levadura agregaremos una pizca de sal en el borde seguidamente añadimos un huevo y el aceite con la ayuda de una cuchara de madera vamos a remover muy bien hasta que se integren por completo todos nuestros ingredientes como puedes observar hacer el pan sarnita no es para nada complicado al contrario se hace con bastante facilidad cuando ya no nos sea posible continuar con la cuchara de madera con las manos muy limpias procederemos a continuar con el amasado colocaremos la masa para hacer el pan sarnita en una superficie limpia y seguiremos con el proceso del amasado como la cantidad que estamos haciendo no es mucha el proceso de amasado no requerirá de mucho tiempo le bastarán con cinco minutos o dependiendo cuán hábil seas con el amasado transcurrido los cinco minutos haremos una bolita con nuestra masa vamos a impregnarla con aceite y luego lo vamos a introducir en un recipiente lo cubriremos con papel transparente y taparemos con un paño y llevaremos a un sitio cálido para que repose mientras nuestra masa reposa en un recipiente vamos a colocar un huevo azúcar y leche y vamos a batir cuando nuestra mezcla esté completamente integrada vamos a separar un poco y en la otra vamos a añadirle el queso yo estoy utilizando queso mozzarella tú puedes utilizar cualquier queso siempre y cuando sea un queso tierno y suave la consistencia te tiene que quedar húmeda no muy caldosa más o menos así ha pasado una hora y mi masa ya está lista como se puede observar lo siguiente que haremos será espolvorear una superficie limpia con harina y luego vamos a colocar nuestra masa para quitarle el aire haremos de ella una especie de rodillo y luego vamos a sacar en trocitos pequeños pequeños que nos quepan en el puño de la mano para hacer las medidas de nuestras bolitas así otra vez hacemos cerramos el puño y ya está de esta manera nos aseguramos que salgan todas de un mismo tamaño las cubriremos y dejaremos reposar durante cinco minutos a continuación con la ayuda de un rodillo vamos a aplastarlas un poquito no hace falta dejarla muy fina intentaremos darle la forma lo más circular posible así tal como se puede observar repetimos otra vez aplastamos con el rodillo intentando darle la forma lo más circular posible no tan fina que nos quede de medio centímetro aproximadamente así con la mezcla que reservamos vamos a pintar a todos los pancitos con la ayuda de una brocha esto le dará un brillo espectacular y por último vamos a añadir el queso que teníamos preparado y reservado nos vamos a valer de la ayuda de un tenedor para esparcirlo por toda la superficie del pan introduciremos la bandeja con el pan sarnita en el horno apagado y lo dejaremos reposar durante una hora transcurrido la hora como se puede observar el pan ha levado pondremos el horno precalentar a 180 grados cocción arriba y abajo y dejaremos nuestro pan durante 12 minutos el tiempo de cocción puede variar dependiendo de cada horno pero en cuanto los panes estén doraditos ya estarán listos mirar qué maravilla como pueden observar tienen una pinta espectacular y ya de sabor ni les cuento mejor prepárenlos y luego me deja en sus comentarios si la receta ha sido de tu agrado no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales con tus amistades para que más personas puedan disfrutar de este exquisito pan sarnita y recuerda come rico sin dejar de comer sano bye y hasta la próxima receta